Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí detrás tenemos la Hisense U7 NQ y bueno, vamos a analizarla al máximo a ver qué sorpresas nos trae en esta ocasión. Según el fabricante, es una Mini-LED Quantum Dot con 1500 nits de pico y 384 zonas. Bueno, pues habrá que comprobarlo, ¿verdad? Así que allá vamos. Y empezamos con el montaje. Atornillamos las dos patas metálicas, deslizamos la base de plástico y con un par de clacks ya la tenemos lista para ponerla en marcha. Lo que es el exterior en sí sigue más o menos la estética cada vez más habitual en estos televisores, como un marco mínimo de imagen, detalles del logo en las esquinas, etc. La parte trasera de la tele nos revela una parte central que incluye un subwoofer. Más adelante comprobaremos cómo suena. En cuanto a conexiones, contamos con una parte separada con el habitual conector de red cableada, salida óptica y un puerto USB, pero el grueso de las conexiones se encuentra en la parte izquierda si la miramos de frente, con todas las entradas habituales de antena, HDMI, USB, etc. Respecto al mando, tenemos un mando que va sin pilas y que se carga tanto por USB-C como por luz solar. Además, tiene una sección iluminada para que en entorno oscuro sea fácil de manejar. Por supuesto, viene con los accesos directos de las aplicaciones más populares. En nuestro habitual paso por la parte del primer encendido, nos da la opción de descargar la app con la que podemos manejar el televisor por completo, lo cual está también bastante bien si no tenemos el mando a mano. En esta ocasión, contamos con el sistema operativo Vida, que en concepto es similar a Google TV, con muchas reminiscencias sobre él en lo que es la portada principal. Tenemos los típicos banners grandes arriba, la lista de aplicaciones, las sugerencias de contenido, etc. Sin embargo, uno de los cambios lo vemos en los menús, con un color morado característico. La verdad es que le sienta bastante bien, pero lo importante aquí es la organización de los mismos y están bastante bien organizados. Algo que no hemos podido encontrar cómo desactivar, si es que es posible, es la típica ayuda lateral, que está bien para hacerte una idea, pero después llega a ser un poco intrusiva, sobre todo cuando se están haciendo ajustes. También resulta un poco pesado el cartel con el tema de la energía cada vez que entramos a cambiar algo en los menús de imagen. Y aquí vamos a parar un poquito para contestar alguna de las dudas que nos habéis planteado. Allá vamos. ttmágico1 pregunta a qué modelos de otras marcas correspondería esta Hisense U7NQ y por lo probado por nosotros se asemejaría a la C655 Pro que analizamos hace poco. Eric Fernando pregunta si cuenta con un filtro antirreflejos y qué tipo de panel lleva. A la primera pregunta, como se puede ver, y comparando con otra tele que tenemos al lado, el reflejo está más desenfocado. Ojo, como todos los televisores, el nivel de reflejo estará determinado por el entorno, así que es muy mala idea siempre tener una fuente de luz detrás. Respecto al panel, es VA de 8 bits más FRC y nuestro test de 10 bits lo pasa, ya que se notan los subpasos de los 10 bits. Seeker nos dice que faltan algunos servicios de streaming y que en Estados Unidos el televisor lleva Google TV. Y es cierto, faltan dos de los más importantes como Max y Sky. Aquí dos opciones, bien los contratas a través de Prime Video Channels si no tienes suscripción, o bien compras un Apple TV o un Chromecast Google TV. Esperamos, no obstante, que Hisense pueda sacar estas aplicaciones más pronto que tarde. En fin, tras responder a estas dudas que nos habéis planteado, es la hora de meterle caña de verdad a la tele. Y aquí, bueno, hemos tenido un poco de lucha para sacarle el máximo partido. Sí, porque veréis, lo primero que hacemos antes de nada es realizar un ajuste con nuestros patrones y buscar el mejor modo de imagen desactivando todo lo innecesario, etc. En este caso, la tele tiene un modo Filmmaker, lo que nos asegura que es un modo de imagen validado. Sin embargo, cuando ajustamos la imagen y luego empezamos a ver contenidos, vimos que la imagen clareaba demasiado. Así que la solución fue poner los mismos planos en nuestro OLED que teníamos al lado y tratar de empatarlos usando los controles del televisor. Y lo logramos. Simplemente bajando el brillo a 46, logramos ver las dos imágenes muy parecidas, con las lógicas diferencias entre tipo de televisor. Para acercionarnos de que era así, nos pusimos un montón de planos diferentes tanto en SDR como en HDR y Dolby Vision y pasaron con nota más que decente. ¿Es extraño? Pues sí, sí que lo es, pero al menos de esta forma sabemos que no estamos recortando niveles de negro, que era lo que más nos preocupaba. Una de las pruebas más definitivas en este sentido fue usar la película Solomon Kane, que es muy crítica con los niveles de detalles oscuros y está claro que independientemente de lo que nos digan los patrones en esta ocasión, el ajuste que hicimos es correcto. Para que entendáis la importancia de un ajuste correcto, aquí os mostramos el modo filmmaker ajustado y el modo cine con los ajustes del modo filmmaker por defecto, para que veáis la diferencia. Además, para comprobar que esto era así, decidimos sacar nuestra sonda y medir con este ajuste tanto la escala de grises como los colores y obtuvimos un pleno a verde espectacular, como podéis ver aquí. También aprovechamos para medir la temperatura de color, dándonos unos casi 6.500 grados Kelvin en cálido 1, que es el ajuste por defecto en Filmmaker. Por supuesto, no nos quedamos aquí, pues también medimos el pico máximo de nits, dándonos unos 1.387 nits como máximo, muy cerca de los 1.500 teóricos que dice Hisense que alcanza este televisor. Un segundo patrón más visual nos certificó que efectivamente ronda los 1.500 nits de pico. A partir de ahí, ya perdemos detalle en los altos nits. Al respecto de esto, la opción que tenemos en HDR del mapeo dinámico de tonos es mejor desactivarla. Tal como podéis ver en este plano, la imagen se desvirtúa demasiado. Y una vez teníamos la imagen lo más correcta posible, podíamos seguir exprimiendo el televisor. Y bueno, toca la parte de local dimming. Con nuestro test para saber cuántas zonas hay, contamos exactamente 384, tal como pone en las especificaciones. Aquí se puede ver que la tele muestra algo de blooming y es también donde encontramos un sistema de gestión de local dimming un poco caótico. Por ejemplo, en este tráiler se puede observar cómo el algoritmo mancha las bandas negras en según qué planos, algo que quizás con luz en la estancia no percibamos mucho, pero claramente a oscuras o en penumbra se nota. Por cierto, aprovecho para comentaros que en el canal hay una lista de reproducción con todos estos tráilers mejorados en 4K, HDR y sonido 5.1 en español. Bien, para seguir, los ángulos de visión son bastante estrechos, haciendo que sólo quien esté delante de ella la vea lo mejor posible. Si nos desviamos un poco, ¡ay, ay, ay! Pero bueno, sabemos que los LCD, salvo en gamas muy muy altas, siempre van a dar problemas en estos sentidos. Los test de esquinas oscuras en blanco puro nos dan los resultados más o menos normales a virtuales. En el caso del DSE, la verdad es que se ve bastante bien, sin manchas raras que a veces salen. Por su parte, el reproductor multimedia interno lo hemos probado con bastantes contenidos de los patrones y sólo en una ocasión se quedó colgado, obligando a apagar el televisor porque desde ese momento no quiso reproducir más archivos. Pero a ver, es que es normal, es muy complicado que un televisor pueda reproducir todos los tipos de archivos que usamos y para eso están, para llevarlos al límite. Por supuesto, también hemos puesto nuestra famosa demo de los 140 Mbps conectando por Wi-Fi de 5 GHz y la ha pasado sin problemas, demostrando que la conexión Ethernet es cada vez más prescindible. En cuanto al sonido, el modo Zitter es como mejor suena, dando unos graves más o menos decentes, aunque chirreando quizás demasiado, algo que con el ecualizador se puede modificar. En cualquier caso, siempre os vamos a recomendar mínimo una barra de sonido porque es el complemento perfecto para un televisor como este. Eso sí, reproduce sin problema todo tipo de codes de audio realizando la prueba con nuestro archivo de múltiples audios. Y para finalizar, conectamos nuestra Xbox a ver qué tal la parte destinada a videojuegos. Este televisor tiene cuatro puertos HDMI 2.1 y dos de ellos completos hasta 144 Hz. En este caso, el soporte es casi completo, lo único que no permite es Dolby Vision para juegos a 120 Hz. Los ajustes de imagen para juego aquí varían, siendo recomendables dejar el brillo a niveles por defecto. Dispone de la habitual interfaz gaming donde elegir algunas opciones sobre ver los FPS en pantallas, activar el VRR, etc. Y luego pues el acceso a los menús completos donde poder ajustar todo. El rendimiento en juegos con HDR es bastante bueno, con unos niveles de negro aceptables, como se puede ver en esta captura de Hellblade 2. Así como imágenes intensas y coloridas como con Hot Wheels Unleashed 2. En fin, que tenemos ante nosotros un televisor más que digno. Eso sí, requiere un poquito de trabajo con los ajustes hasta sacarle el máximo partido, pero eso será en la guía donde os explicaremos más o menos cómo domar a esta bestia. A ver, tampoco podemos decir que sea un televisor de gama altísima. Es un televisor accesible a un precio fabuloso, unos tamaños bastante buenos y con una imagen más que decente. Entonces, simplemente se trata de eso, de buscarle un poco el sistema de ajuste más correcto y vais a alucinar con la imagen que os puede dar. Por mi parte, pues aquí lo dejo. Aquí os dejo el vídeo con la guía de ajuste y nada, a seguir disfrutando de estos pedazos de televisores que son tan baratos, pero realmente nos dan bastante alegría. Adiós.